La gran cantidad de avistamientos que ocurren en todos los países del mundo sin excepción no permiten mantener el fenómeno escondido. El fenómeno es ya escandaloso. Y algunos países de Latinoamérica aceptan abiertamente el fenómeno OVNI. Incluso se crean comisiones, comisiones interdisciplinarias con civiles y militares que en conjunto se investigan en el fenómeno. Por muchos años los gobiernos alrededor del mundo, generalmente a través de sus fuerzas armadas han investigado el fenómeno OVNI y se lo han tomado muy en serio. Se trata de un tema de posible defensa y seguridad nacional. En Estados Unidos las fuerzas militares no comparten sus secretos con los civiles. No confían en los civiles. En las fuerzas armadas la información no maneja solo las personas que tienen que manejarla. Si yo soy un oficial solo discuto temas delicados con otros oficiales. Estos gobiernos les han dicho a los medios y al público no es problema, quizá tengamos una alerta pequeña, pero no estamos muy interesados. Y no es así, siempre han tenido un fuerte interés. Pese al sigilo gubernamental, en los últimos años, países como Brasil, Francia, Chile, España e Inglaterra han desclasificado los archivos de sus investigaciones. Cuando vos decís que se desclasificaron en ciertos países, esa desclasificación viene siempre de las fuerzas armadas, o la fuerza aérea, o el ministerio de defensa, o de organismos científicos que están insertados dentro de las fuerzas armadas. Pienso que es quizás producto de nuestra época en la que las redes sociales están tan activas y la información sale de una manera ya tan incontrolada que resulta más bien ridículo que lo sigan negando. No pienso que lo hayan desclasificado todos. Es probable que se hayan guardado unos cuantos archivos. Hoy, que esas cosas se desclasifiquen, yo creo que tiene que ver también con un momento de la vida y de la evolución en la que estamos pasando. Si la ciencia, de alguna manera, en distintas ramas, está estudiando si hay vida en otros planetas, y de verdad, a través de la astrobiología, la exobiología, o el estudio con satélites, ahora, si algún país realmente encontró algo de verdad, jamás te lo va a decir. ¿El sigilo alrededor del fenómeno OVNI es la prueba más cabal de que los gobiernos saben de qué se trata y ocultan información? Estudiar de cerca las historias que ocurren en el continente es clave para comprender qué se oculta detrás de estas inexplicables manifestaciones. En 2008, cuatro amigos habían decidido acampar en las faldas del volcán Istaxihuato, en México, y sin saberlo, se encaminaron hacia una zona donde muchas personas decían haber visto fenómenos inexplicables. Los eventos que estaban a punto de presenciar iban a convertirla en una noche de terror. Marco Antonio, Javier y sus dos amigos llevaban un tiempo sin verse, y habían planificado pasar una noche al aire libre. Ninguno de ellos tenía experiencia en acampar, pero eso no impidió la salida. Cada vez que cuento esta historia, vuelvo a sentir esa sensación, ese mismo miedo que viví en aquella ocasión. Nosotros no acampábamos, no hacíamos eso, entonces llevábamos cosas del mar. Para subir en la montaña no era adecuado, no sabíamos. Ninguno de los cuatro conocía la zona, así que poco tiempo después de haber llegado al lugar, comenzaron a pedir orientación a los campistas que encontraron a su paso. Nos dieron unas direcciones, pero nos confundimos del lugar. Incautos se encaminaban hacia un lugar peligroso que los rescatistas de la zona recomendaban no visitar, debido a que allí ocurrían eventos inexplicables. Llegamos a un sitio donde había mucha oscuridad, estaba muy encerrado el lugar. Yo sentí así como algo, algo así, no sé, extraño. Pero no les dije, porque, no, van a decir que vienes de miedo o algo así. Javier y Marco Antonio pensaban que estaban en un mal lugar para acampar, pero el grupo decidió pasar allí la noche y comenzaron a organizarse. Nos dividimos en dos equipos. Dos amigos tenían que armar la casa de campaña y los otros dos tenían que prender el fuego. Empezamos a conseguir un poco de troncos, con este destino para hacer nuestra lumbra. Trabajosamente lograron encender el fuego y acomodar los hunes que pensaban utilizar en caso de que lloviera. Y ya estábamos realizando esas labores. Yo saqué mi teléfono y pues empecé a tomarle fotos a los amigos, empecé a grabar los videos. No me sentía muy seguro. Me sentía como que era un sitio peligroso y no conocíamos el lugar. Como alrededor de las nueve de la noche empezamos allá a cocinar. Un amigo empezó a contarnos cositas así de hacerle las historias que salen hoy en la noche. Mi amigo había estado en el ejército. Él llevaba uniforme del ejército y él le traía el rifle. Porque según intentábamos cazar algo, ¿no? Estamos escuchando la música, sonidos de... como hipno. De repente se cambiaba estaciones y se empezaban a cambiar y de repente se apagaba la grabadora. Se me apagó, o sea, pues eso que son tus baterías. Y vamos, la prendíamos otra vez y empezaba a distorsionar la grabadora, se apagaba. Lentamente el clima comenzaba a enrarecerse. Y poco a poco, cada uno de ellos terminaría siendo testigo de los eventos más extraños. Vi algo que se movía entre las hierbas, pero algo que sí muy extraño. O sea, no se veía nada. Yo no veía que hubiera algo, porque se llevaba una lámpara y se alumbré, pero no, 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 no veía algo que estuviera pisando ahí, sino que veía que se movió la hierba. Me asusté un poco por el hecho de que se me hizo extraño ver entre la hierba cómo se movía algo así. Ponte y dije, pues, ¿qué está pasando? ¡Qué raro! Me quedé así. Ahorita ni les cuento, porque igual se van a reír de mí, no sé. Van a pensar que también lo estoy bromeando, lo estoy... Los quiero espantar. Llegó con una cara así como de... Estaba sorprendido y que le había pasado algo, pero no nos lo decía. Yo veía como el bosque, veía como transparencia. O sea, veía como si estuviera... Yo estaba viendo un árbol y veía algo en medio del árbol, como si fuera un camuflaje de algo, y me distorsionaba la visión del árbol. De lo que viera, veía esas transparencias y me decía, pues, esto como que no está muy bien. Terminamos, oye, así que, de cenar y... Comenzamos a escuchar sonidos. Volteamos nosotros y veíamos el bosque que se iluminaba. Se prendían partes del bosque. Y empezamos a ver destellos de luz por un lado y por otro. Estos destellos se movían. Se iluminaba de un lado, después se iluminaba de otro lado. Ya, ya íbamos a los sonidos cerca. Los destellos se acercaban cada vez más. Los sonidos se intensificaban. Y los cuatro comenzaron a darse cuenta de que un gran peligro los amenazaba. Pues ahí fue como... Dijimos, ¿y ahora qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Y aquí no saben qué? Hay que apagar la fogata para que no nos ubique. En medio de la oscuridad y perdidos, nadie estaba asado. Un investigador del fenómeno OVNI estudia un extraño objeto visto en todo el territorio argentino en 1985. El OVNI causó tanto impacto que fue noticia en los diarios y en los noticieros. Existe el rumor de que las fuerzas aéreas enviaron aviones para estudiarlo de cerca. Por primera vez, la historia será puesta a prueba. Cristian Soldano, como primer paso, se reunirá con Luis Burgos, investigador y testigo directo del evento. Juntos, intentarán encontrar nuevas interpretaciones para la información que existe sobre el caso. Recuerdo perfectamente, viendo esta noticia, la observación de aquel objeto, ¿no? Cuando nosotros hacemos las investigaciones, conseguimos una foto que fue lograda nada más y nada menos que por el Observatorio Astronómico de la Plata. Esa foto yo la tildo como la mejor foto de un OVNI en el mundo, porque lo vieron miles y miles de personas, y fue lograda nada más y nada menos que por el telescopio gran ecuatorial, en su época uno de los más grandes de Sudamérica, y captada por astrónomos que, evidentemente, son científicos y a su vez detractores del tema. ¿Los globos MIR de la época has visto imágenes? ¿Tiene algún tipo de relación con lo que estamos viendo? No, no, para nada. No tiene absolutamente nada, porque esto es prácticamente una luz propia del objeto. Esto bajaba y subía en intensidad. El globo MIR tiene prácticamente toda la parte superior cubierta por una tela que podría haber refractado los rayos del sol, y acá no hay absolutamente nada. Y la prueba más tangible que tuvimos es el tiempo. Pasaron tres décadas. Nunca más un aparato de estos surgió el cielo de Buenos Aires, ni de Argentina, ni de Chile, ni de Brasil. Según Burgos, el objeto no podría ser un globo por varios motivos. Fue visto en distintas localidades muy distantes entre sí. No posee la forma de un globo. Y nunca más se vio algo semejante. El siguiente paso en la investigación de Soldano es reunirse con privilegiados testigos directos. Se trata de periodistas que volaron cerca del OVNI y guardaron un registro único del objeto. A mí lo que me gustaría inicialmente es, y pueden hacerme un raconto, desde el momento inicial que toman conocimiento de la observación de este objeto, en el cielo. Estábamos con Carlos y Raúl desayunando en un bar al lado de Canal 9, y un señor empieza a golpear el vidrio del bar. Carlos dice, hay un tipo que señala el cielo. Y bueno, salimos a mirar, y el señor este nos dice, no vieron el OVNI. Carlos toma la decisión de ir a cambiar de equipo. Nos fuimos a hacer la del manual. Al aeroparque, lo teníamos cerca, el comandante de un avión de Austral, el comandante de un avión de Aerolíneas, dos auxiliares de a bordo. Luego hicimos pasajeros, y sí, todos nos decían que habían visto eso, que estaban viendo lo que estaban viendo. Y cuando tuvimos toda esa tarea hecha, bueno, ¿y qué falta? Un jet y seguirlo. Y bueno, fue una aventura. El testimonio de los tres periodistas será fundamental para determinar qué pasó realmente. Ellos volaron muy cerca del objeto, y generaron documentos de vital importancia, para conocer qué ocurrió durante el 16 de agosto y el 17 de septiembre de 1985. En México, un grupo de amigos salió de excursión a las faldas del volcán Ixtaxihuatl, cuando comenzaron a percibir que algo extraño ocurría en el ambiente. Minutos después, una serie de manifestaciones los dejó espantados. En Argentina, un investigador va tras los pasos de un ovni que fue visto en todo el país durante un mes en distintas regiones, y que causó pánico entre la población. En una base de las Fuerzas Armadas de Brasil, los soldados denunciaron la presencia de inexplicables luces durante las noches. Cuatro amigos estaban acampando en las faldas del volcán Ixtaxihuatl en México, sin saber que estaban en una zona donde muchas personas decían haber visto fenómenos inexplicables. Marco Antonio y Javier comenzaron a notar fenómenos extraños, hasta que una serie de destellos y sonidos empezaron a rodearlos, acercándose cada vez más. El grupo decidió oírse cuanto antes. Estamos recogiendo cosas y oímos los sonidos, los dos volteamos al mismo tiempo, y vemos una sombra, unas figuras, unas como siluetas, corrian de un lado a otro, se vean pequeñas, corriendo como a cinco metros de distancia de nuestro, corría de un lado hacia otro, nos preguntamos entre los otros, ¿tú las viste? Sí, yo las vi, o sea, los dos, aquí están, o sea, yo sí las vi. Tengo mucho, mucho miedo, ¿no? Ya no, o así que, algo nos van a hacer, o sea. Uno de los jóvenes intentaba proteger a sus amigos, apuntando con su rifle, pero pronto se dio cuenta que era en pan. Los cuatro regresaban tan rápido como podían, el camino era peligroso, la noche muy oscura, y no sabía qué era lo que había ocurrido, dónde se encontraba, y si podía alcanzarlos nuevamente. La visión de otra silueta volvió a sobresaltarlos, nada era lo que parecía. Y ya más abajo, nos encontramos a un guardabosco, ya, este, hola, este, perdón, fíjese que estábamos acampando, y, pues, nos pasaron unas cosas extrañas, y nos preguntó, ¿y dónde estaban acampando ustedes? En esa dirección. No, dice, es que en esa dirección, por lo regular no se acampa, porque suelen pasar cosas ahí, extrañas. Pues no, o sea, no le encuentro explicación, algo muy, muy raro, y nos dejó muy, muy atemorizados. Uno de los aspectos que llama más la atención de este evento, es que sus protagonistas afirman haber visto lo mismo, y todos sintieron que sus vidas estaban en riesgo. Este tipo de historias, revela que el misterio en torno al fenómeno OVNI, a veces es vivido como un riesgo potencial para los testigos, y así también lo han interpretado algunos investigadores y miembros de los estados más poderosos. Presuntamente el presidente Reagan y Mikhail Gorbachev, habían conversado y acordado que en caso de una invasión alienígena, trabajarían juntos. La guerra de las galaxias es algo que, decía así, tenemos nuevos métodos de crear armas espaciales, láseres, pistolas de rayos X, y todas esas cosas. Y la guerra de las galaxias fue parte de todo eso. La militarización del espacio significa poner armas en el espacio, en plataformas espaciales o como sea. Nadie sabe oficialmente si se ha hecho o no, pero sin duda, extraoficialmente creemos que ya ha sucedido. De eso se trató la guerra de las galaxias. Había un temor de que quizá alguien allí afuera quisiera atacar a Estados Unidos. Pero si los extraterrestres nos están visitando, entonces evidentemente la tecnología que ellos poseen es mucho más avanzada de la que podamos tener nosotros. Después de todo, ellos nos encontraron a nosotros, y nosotros no los hemos encontrado a ellos. claramente cualquier civilización que haya desarrollado viajes interestelares viables está mucho más avanzada que la nuestra. Y esto, por supuesto, quiere decir que habría un peligro potencial. Estaríamos enfrentándonos a una civilización avanzada en tecnología, ciencia, y armas. No sería como una película de Hollywood. ¿Es este el motivo por el cual los organismos oficiales de distintos países siguen tan de cerca el fenómeno? Un caso ocurrido hace casi 30 años y hubo tal cantidad de testigos que diferentes organismos oficiales se vieron obligados a intentar dar una explicación sobre lo que ocurrió. Cristian Soldano investiga uno de los casos más importantes de Argentina. En 1985, un extraño objeto fue visto en Buenos Aires. Un grupo de periodistas se acercó al globo en un avión alquilado pilotado por el comandante Miranda. Ellos llegaron a realizar una toma del objeto que se posó sobre la capital de Argentina. ¿Cómo es descriptivamente lo que han visto? Para mí era un óvalo, una especie de óvalo así en piravidal, con tres antenas que se las veía mismo cuando estaban en el avión. Tres antenitas abajo y una arriba. Tenía movimiento propio, insonoro, y tenía un rumbo fijo. Yo me dije, vi un no sé, muy brillante, que Carlos dice que tenía tres antenas y para mí tenía dos y algo que no era una antena. Ese no sé, cada vez que nosotros subíamos, subía un poco más y cada vez que nosotros bajábamos, bajábamos un poco más. Entonces, si vos me decís, ¿qué es? Es un no sé. Un no sé impresionante. Nuestra cámara está aproximando en este momento la esfera con el zoom para tenerla lo más cerca posible. Si observamos hacia nuestra derecha, el copiloto de este vuelo está tomando fotografías para de alguna forma registrar este momento que puede llegar a ser sin duda alguna histórico. me gustaría, Ricardo, que me des precisiones sobre el diálogo entre Torre de Control y los Mirage. escuchamos que entre dos Mirage de la Fuerza Aérea y la Torre de Seiza, ellos, los mismos pilotos, decían que eso se movía como decíamos nosotros. ellos se acercaban y ellos se alejaban. ¿Qué había en ese diálogo? El diálogo era muy sencillo. Estamos en nivel 550 y dicen da la sensación de que esto es esto, dice el único, esto. No dicen ni objeto, no dicen esto está 20.000 pies más arriba que nosotros. Ezeiza, Ezeiza, ¿usted me recibe? Lo he puesto mal ahora, por cierto. Señor, la consulta que le efectúa Nueve Diario a través mío es si ustedes tienen idea de qué se trata este objeto que tiene Revolucionados Buenos Aires. Está todo el mundo queriendo saber de qué se trata. No, para nada, no es producto. Si de Torre, ha subido hasta 55.000 pies que no lo pude identificar con claridad. Él calcula el piloto de Mirage que estuvo a 55 que estaba mucho más, solo a 20, 20 más. Señor, si yo le sugiero que ese Mirage sobrevoló a 55.000 pies y que estimó que podía encontrarse a 20.000 pies más arriba del objeto, ¿estoy en la información correcta? Usted posee más información que yo, señor. Esto es lo que le digo. El video confirma la existencia del objeto, la altura en la que se encontraba y que el operador de radio no negó la presencia de aviones militares en la zona. Soldano se acerca cada vez más a la verdad. Tras conversar con los periodistas del noticiero, ha dado con el piloto que los transportó y con un fotógrafo que logró captar una imagen del objeto. Sus testimonios podrían ayudar a aclarar qué ocurrió en los cielos de Argentina. detalles descriptivos de lo que vieron del cox urbano. Vino una azafata y dijo que si había algún fotógrafo. ¿Qué pasó? No, es que el piloto está viendo dos hombres. Bueno, agarré la cámara que la tenía armada y fui hacia la cadita. Ahí estaba. Eran dos hombres. Uno más chico y otro más grande. Se veía que era un objeto como metálico y al cambiar de posición brillaba y cambiaba la textura. Quedaban atrás o adelantaban e iban a la par. Me gustaría que me des un detalle sobre el hecho que ocurrió en septiembre de 1975. Vimos un cilindro con una antena con una especie de ventana o algo así una cosa que yo no puedo determinar que era. No emitía ninguna luz ningún brillo absolutamente nada y aparentemente y por alguna razón que yo desconozco y no obedece a nada que sea aerodinámico se empezó a separar de nosotros. La circulación general de la atmósfera es de oeste a este y este objeto se desplazaba al revés. ¿Ustedes piensan que se tratan del mismo fenómeno observado en dos fechas diferentes? Yo personalmente escucho la descripción de Carlos y habla de lo mismo que son los mismos objetos. No puedo afirmar que tenga correlación ahora de que no era un globo estoy absolutamente seguro. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ruiz y Miranda confirman que nunca vieron algo semejante y creen que los dos vieron el mismo fenómeno. Soldano continúa a la investigación y decide conversar con Guillermo Ciara quien tomó la foto con el telescopio y con Luis Martorelli astrónomo. Ambos podrían establecer si se trató de un globo y si fue siempre el mismo objeto. ¿Cuál fue tu experiencia con el registro fotográfico que hiciste? En mi ingreso a la facultad estaba mucha gente alborotada. Pasaron los minutos y me dijeron ¿por qué no vamos hasta el telescopio ecuatorial? Y nos fuimos hasta la cúpula. Apenas lo miramos por el ocular con el ingeniero que estábamos él me dice que sí Guille esto es un globo que utilizan para hacer estudios en la atmósfera casi con seguridad y a partir de ahí inicié una una sesión fotográfica con la cámara a través del ocular. ¿Tenés las fotos que sacaste en aquel momento? ¿Qué te pasa vos cuando mirás a través del telescopio y ves esto? Y mirá en parte estaba un poco condicionado por el comentario de mi compañero que esto era un globo aerostático y me dice no, mirá esta sería la base ahí cuelga instrumental dice lo de arriba seguramente se está modelando está variando a lo mejor se está expandiendo porque llevan aire para un espectador que no tenía este dato de ninguna manera me pareciba opinar eso. Déseme Luis viendo un poco todo lo que nos da Guillermo acá como material contame un poco tu experiencia y cómo lo ves vos. Yo no te voy a negar que la primera vez que lo estuve mirando a las 7 y cuarta de la mañana creía realmente que estaba viendo una cosa por primera vez en mi vida que era un ovno obviamente. Con el tiempo para nosotros la observación de un objeto de este tipo con esa forma nos daba que semejante ángulo de observación y semejante posición correspondía a esos famosos M y R. ¿Vos pensás que lo que se fue viendo en el curso de ese mes responde a esto? Yo creo que este objeto causó un montón de observaciones a lo largo de ese mes no sé si son todas las investigaciones que posteriormente se hicieron cuatro o cinco años después incluso con el SAR todos los datos coinciden con datos estadísticos de los objetos que cruzaron por América en alturas determinadas un globo causó todo este tipo de observación. ¿Cómo es el final entonces de este globo? Desapareció pero desapareció porque se desintegró completamente tiene un sistema de autodestrucción para que no caiga en zonas pobladas. Martorelli y Sierra están convencidos de que se trató de un globo Mir pero el resto de los testigos dice lo contrario ¿Pudo un globo meteorológico permanecer un mes en el aire? ¿Se trató de los mismos avistamientos? Soldano se encuentra en una encrucijada y la única manera de llegar a una respuesta definitiva es arrojando un globo meteorológico al aire frente a los testigos. Tenemos todo preparado el móvil como para hacer un lanzamiento de un globo y ver si descriptivamente lo que vamos a ver hoy tiene algún tipo de correlación con lo que se vio en aquel momento en septiembre de 1985. Según el observatorio de La Plata la fotografía pertenece a un globo pero es el mismo objeto que divisaron los periodistas el fotógrafo y el piloto sobre los cielos del norte argentino? ¿Qué hay detrás de las historias de ovnis? En una base de las Fuerzas Armadas de Brasil extrañas luces se presentan por las noches sorprendiendo a los experimentados testigos. Cristian Soldano investiga uno de los casos ovni más importantes de Argentina. Se trata de un avistamiento que ocurrió durante un mes. Una de las versiones sostuvo que fue un globo meteorológico pero testigos directos que lo vieron desde aviones lo niegan. Soldano decide lanzar un globo de las mismas características para establecer si pudo tratarse de eso. Vamos a lanzar el globo y la radiosonda va a subir a rápida velocidad los primeros metros a la cuenta de 5 4 3 2 1 descritivamente y visualmente obviamente es un punto luminoso pero no tiene nada que ver la magnitud de aquella mañana con esto ni con otro aparato convencional ningún globo que pueda mandar de cualquier otro lugar del mundo puede tener esa magnitud es prácticamente incomparable. Aquel tenía un brillo metálico muy poderoso yo como fotógrafo opino de que era un objeto plateado y gigante. Lo que vi ahora nada que ver con lo que yo vi aquella mañana aquello era un objeto con una forma yo la vi definida como un como un como una bala era como una bala para mí yo lo definí como una como una como si fuese una garrafa y le vi claramente como una especie de de ventanas muy chiquitas nada que ver aquello con esto aquello no tenía globo no tenía luces no tenía nada era un objeto que se separaba del planeta para mí. Mientras que el observatorio de la Universidad de La Plata sostiene que se trató de un globo meteorológico los testigos directos afirman que no se parece en nada al que se lanzó la fuerza aérea envió aviones Mirage a investigar de qué se trataba pero algunas dudas sobreviven ¿podría un globo haber sobrevolado el territorio por más de un mes? ¿por qué las autoridades aeroportuarias no dijeron nada al respecto? ¿cuál fue la naturaleza del objeto que sobrevoló los cielos de Argentina en 1985? Argentina no es el único país que registra extraños episodios hace casi 25 años Brasil presentó denuncias por avistamientos sobre una base militar a principios de la década del 90 la base aeronáutica de Santos en San Pablo fue testigo de una serie de extraños avistamientos hasta el día de hoy los experimentados testigos recuerdan experiencias que cambiaron sus vidas para siempre Sidney y Silas eran reclutas y durante sus guardias estuvieron ante la presencia de fenómenos inexplicables en una noche de verano de 1994 Sidney se encontraba dentro de la base militar y debía realizar una guardia yo me gradué como técnico en mantenimiento de aeronaves sé de aeronaves aviones helicópteros cualquier tipo de nave que usted mencione de todo tipo siempre me he informado y me gusta una noche del año 1964 poco después de la medianoche me encontraba en un área militar estaba dentro de un cuartel el lugar donde yo estaba era un sitio aislado un hangar al que nadie tenía acceso era restringido Sidney debía realizar la guardia solo vigilando el lugar donde se guardaban valiosos aviones militares avanzaba por la noche prestándole atención a su rutinaria tarea sin reparar que los riesgos que lo acechaban eran completamente desconocidos me di la vuelta y en ese momento que volteé me detuve y me quedé mirando al cielo yo estaba de frente a la serra de un mar que son montañas y de frente vi una luz que venía de lejos la aparición de la luz lo puso en alerta Sidney estaba allí para cuidar el hangar y la luz podía ser una amenaza real cuando la vi pensé que era un avión o un helicóptero o algo así pero comencé a ver que era diferente de un color diferente así titilaba sincronizado así entonces cuando se acercó a donde yo estaba la veía así y no era una aeronave no era un avión ni un helicóptero esa luz se acercó cada vez más y en un determinado momento llegó encima de la serra de un mar se detuvo y descendió las luces disminuyeron la intensidad de su color y cuando las luces bajaron de intensidad la nave descendió luego de un minuto más o menos bajó un rayo de luz no era recto sino como triangular así fue fantástico y nunca había visto eso la luz era tan fuerte tan fuerte de verdad era algo diferente algo que no era no algo que no era de aquí y no era así sino así una luz de forma triangular bajando permaneció así unos 15 minutos o 10 minutos con esa intensidad y yo lograba ver con claridad Sidney debía asegurarse que no se tratara de una aeronave del espía volando peligrosamente cerca de su base militar pero eso lo ponía de cara ante una situación más peligrosa aún estar frente a un objeto volador no identificado sin que él conociera sus intenciones me quedé mirándola como un minuto y medio o dos mirando esa luz radiante y muy fuerte luego de un minuto o un minuto y medio más o menos se apagó y cuando se apagó el objeto se elevó un poco hacia arriba aumentó la velocidad y después desapareció en el espacio Sidney se quedó mirando al cielo tratando de asimilar la experiencia que acababa de vivir pensando en su significado yo nunca había visto algo parecido fue mi primer avistamiento fue algo fantástico magnífico cuyo recuerdo conservo hasta el día de hoy quedé ¿sabes? fue algo de otro mundo y ahora lo creo porque yo lo vi esta no sería la primera ni la última vez en que las guardias de la base aérea de Santos pusieran a prueba el temperamento de sus soldados el recluta Silas fue otro testigo de manifestaciones inquietantes cuyas intenciones y origen son desconocidas al menos para la mayoría de la población me hice soldado aeronáutico en 1964 entre el día 2 de enero entonces como no éramos soldados aún teníamos que entrenarnos para poder serlo dentro de las instalaciones de la aeronáutica que queda aquí en Guarujá había un edificio llamado batallón de infantería y yo estaba de guardia en ese batallón durante las noches era de madrugada no sé exactamente qué hora era y allí en ese batallón de infantería arriba en nuestras habitaciones hay un balcón y cuando salías a ese balcón quedabas de frente al puerto de Santos entonces durante la noche mientras miraba hacia la sierra vi una luz que provenía de la altiplanicie donde queda Sao Paulo provenía de esa dirección y venía aproximándose se acercaba y yo me quedé mirándola Silas Silas notó que había algo extraño en esa luz y comenzó a ponerse alerta pero la noche recién estaba comenzando y después mientras esa luz venía atrás apareció otra y se fueron aproximando se acercaban una a la otra y después vino una tercera también acercándose pero una detrás de otra a una distancia razonable yo me quedé mirando esa visión esa cosa iluminada que estaba ante mis ojos una era roja con seguridad la otra era verde y la otra era amarilla o blanca fue en el año 94 ya hace mucho tiempo y mientras yo miraba esas luces la que venía de primera se detuvo Silas se dio cuenta de que estaba frente a algo extraño y comenzó a ponerse cada vez más en alerta tratando de comprender si lo que estaba viendo era cierto la segunda luz también empezó a acercarse Silas se desesperó en la base de santo varios soldados fueron testigos de extraños fenómenos en los cielos de la zona en una noche de febrero de 1994 Silas se encontraba de guardia solo cuando tres luces anómalas empezaron a volar peligrosamente hacia el predio militar y él decidió buscar a alguien más entonces comencé a despertar a uno de los militares que estaba durmiendo y le dije ven a ver esto conmigo no le dije oye hay un disco volador solo le pedí que viniera a ver algo conmigo era la hora de dormir y miré hacia las luces y le dije ves eso que yo veo y él me dijo no no veo nada pero entonces lo vio conmigo vio como se aproximaba esa luz y se detenía y luego vio la segunda se detuvo y del otro lado vino la tercera quedaron una al lado de las otras entonces según mi punto de vista parecía un anillo como el que usan en los dedos estaba iluminado por los bordes pero en el medio era oscuro como la noche según mi punto de vista era vacío en el centro era un objeto hueco pero iluminado y hubo un momento en que esos objetos se unieron en uno solo los objetos se acercaban y realizaban algo que parecía una formación a unos pocos kilómetros de la base de Santos entonces cuando se unieron yo continué observándolo estaba detenido ahora era uno solo y luego una nube vino y lo cubrió y después intentamos ver cuando la nube pasó oh pero después de un rato cuando pasó la nube no vimos más al objeto los eventos en torno a la base aérea de Santos despiertan el asombro y la duda ¿de qué se trató realmente? ¿fueron ovnis? fue prueba de tecnología militar ¿es una manifestación de la naturaleza? ¿es un fenómeno peligroso? la búsqueda de esa respuesta le crea más preguntas al hombre mientras se busca descifrar qué hay en este fascinante misterio es posible que este nos revele bastante sobre nuestra propia manera de ver el mundo existe la posibilidad de una invasión hay dos escenarios una invasión pacífica y una invasión hostil en caso de una invasión pacífica ¿qué haríamos? ¿cuál sería el escenario al que nos enfrentaríamos en ese contacto pacífico? ¿estaríamos preparados para eso? yo no lo creo yo creo que aún nuestra estructura social es muy frágil para absorber el impacto de una llegada pacífica de esos seres si nos enfrentamos a extraterrestres tenemos que hacernos la pregunta ¿podrían considerarnos una amenaza potencial al vasto universo? ¿podrían observar las cosas que le estamos haciendo a nuestro planeta? al medio ambiente y pensar esta especie peligrosa está amenazando la existencia de estas otras millones de especies de su planeta debemos detenerla y en el escenario de un encuentro hostil si esas naves viniesen con la intención de tomar control yo no creo en esa posibilidad no lo creo históricamente nos hemos enfrentado a todo tipo de información concerniente a la ufología y no no hay indicio de que eso pueda significar una posibilidad remota no hay indicio se trata de una pregunta hipotética pero si un día llegáramos a enfrentarnos a una invasión alienígena creo que la naturaleza humana dictaría que resistiéramos y lucháramos y si nos viéramos amenazados por una fuerza externa a nuestra nave espacial a nuestro mundo pondríamos de lado nuestras insignificantes diferencias nuestros celos nuestro racismo nuestras diferencias culturales a mi me gustaría creer que ese sería el resultado real que nos daríamos cuenta por primera vez en la historia que todos somos terrícolas que somos iguales que existimos en una gran nave espacial nuestro planeta todos dependemos de él para sobrevivir cada día nuestra comida el aire que respiramos y el agua que bebemos